Buenas noches profesora Damaris, compañeras, en este momento quiero presentar mi reflexión o el resumen de la reflexión de la unidad 4, donde se contemplaban varios temas globales el primero de los temas que se trataba era los tipos de e-learning, dentro de los cuales yo destacaba el aprendizaje sincrónico, que tiene un acceso inmediato y en tiempo real este aprendizaje sincrónico se da generalmente a través de conferencias, charlas o chats que se generan en el mismo momento que actúa el docente, el alumno recibe la información por otro lado tenemos el aprendizaje sincrónico, el cual no es coincidente y respeta un poco el tipo del ritmo de aprendizaje, ya que los horarios son flexibles y se manifiestan mucho más con foros y con correos electrónicos, por otro lado tenemos el aprendizaje autoasistido en el cual no existe un tutor o una persona que represente al tutor, sino que se presenta una interacción con programas de computadora o con software educativo por otro lado se mencionaban también algunos otros tipos de e-learning o modalidades en las cuales se encuentra el e-learning como tal, que pues es lo que hoy hoy día conocemos como la enseñanza virtual, caracterizado por un aprendizaje electrónico a distancia que utiliza principalmente la red para la distribución de información, es decir que es un aprendizaje que se apoya en las nuevas tecnologías, estas nuevas tecnologías corresponden generalmente per texto, correos, fotos, chats, páginas, webs, entre muchas otras y posibilita de gran manera el aprendizaje colaborativo o interactivo teniendo en cuenta si la comunicación es sincrónica o asincrónica, este tipo de e-learning le quiere que el estudiante esté motivado y tenga habilidades para el aprendizaje autónomo, así mismo encontramos el B-Learning o Blended Learning que es un aprendizaje combinado o mezclado en el cual se entrelaza la educación virtual y las clases presenciales con una enseñanza semipresencial dependiendo del tipo de programa o dependiendo de la modalidad que se desea aplicar, generalmente no tiene que ser necesariamente un 50-50, se mantiene una virtualización comparada con las clases presenciales de un 70-30 o un 80-20, este utiliza recursos físicos y estrategias de discusión en clases presenciales y se incorpora el uso de las tecnologías sobre todo para ver videos entre otras, este B-Learning o Blended Learning flexibiliza mucho la programación de los cursos, pues disminuye los costos en cooperación con los cursos completamente presenciales, en los cuales existe un gasto mayor de papel de otros recursos de tiempo, el B-Learning también nos deja ver que se debe diseñar y separar el material que sea más adecuado para las clases presenciales, es decir habrá momentos en que será mucho más eficiente trabajar las clases en forma virtual o trabajarlas en forma presencial dependiendo de las necesidades y como tercera modalidad encontramos el M-Learning o aprendizaje móvil, el aprendizaje móvil hace referencia al uso de dispositivos electrónicos tales como los celulares o las tablets que han venido teniendo una gran acogida recientemente este M-Learning utiliza los dispositivos para el acceso a internet, para la conectividad, generalmente cuando esos tienen una buena capacidad de almacenamiento de lectura y edición de documentos se utiliza para plataformas como Facebook, Twitter, Esmodo o plataformas Blend Space en los cuales se administra la información desde las aplicaciones móviles, este tipo de aprendizaje virtual permite acceder a la información desde cualquier lugar disminuyendo las barreras de espacio y tiempo y el inconveniente de no poder llevar un computador a todas partes o de estar haciendo muchas cosas durante el día y no poder ubicarse tranquilamente para trabajar en las necesidades requeridas. El siguiente tema que se tocaba en el foro tiene que ver con las características de la enseñanza virtual donde encontramos principalmente la interactividad, flexibilidad, escalabilidad y la estandarización. La primera involucra a todas las personas, miembros o participantes de los cursos ya que se basa en el enfoque del conectivismo. El conectivismo busca que se creen experiencias o se cree conocimiento a partir de la interacción con otras personas y de la búsqueda de muchas fuentes de información. Segunda característica que se menciona es la flexibilidad o la adaptabilidad a diferentes tipos de instituciones. La escalabilidad es la siguiente característica que se menciona y que es de suprema importancia ya que es necesario un programa que permita adaptar los diferentes contenidos a pesar de que haya una gran cantidad o una poca cantidad de estudiantes. Entonces una gran cantidad no debe representar un desafío si el programa está diseñado en forma apropiada. Asimismo tenemos la estandarización que es aquella que nos permite o es la característica que nos permite interactuar en diferentes aparatos electrónicos, computador, tablets o portátiles sin que haya inconvenientes por los formatos que se utilizan. Teniendo en cuenta todas estas características del aprendizaje virtual lograremos desarrollar grandes habilidades a nivel de ser capaces de diseñar, planear, ejecutar y evaluar otros modelos en el futuro. Es la razón por la cual se estimula a las personas que participan del aprendizaje virtual a siempre estar en constante búsqueda de la mejora. Siempre en constante búsqueda de aprender cosas nuevas, de reconocer las características de los modelos para lograr llegar a un conocimiento más amplio del programa y ser capaces de realizar estas acciones mencionadas. También es importante mencionar que el aprendizaje o la enseñanza virtual no debe ser entendida simplemente como una forma de distribución de materiales. No solamente se debe utilizar para enviar una u otra información sino que las actividades deben corresponder a un enfoque pedagógico. El rol del docente deja de ser el de un transmisor de conocimientos. Según esta perspectiva, su función principal al dirigir o coordinar cursos y lecciones virtuales es la de lograr que los estudiantes participen activamente de los ejercicios y foros de discusión propuestos. Entonces, una de las principales ventajas de los foros de discusión virtuales tiene que ver con la posibilidad de leer y releer las preguntas y respuestas dadas tantas veces como sea necesario en cualquier momento del día para lograr extraer lo más importante de las discusiones y brindar aportes a las mismas. En este sentido, el ambiente asincrónico es el que mayor ventaja brinda. Por otro lado, los foros deben estimular el pensamiento crítico a través de la resolución de problemas y la respuesta a preguntas que estimulan a los estudiantes a brindar soluciones. De esta manera, la interacción que se presenta ayuda a desarrollar estructuras de pensamiento, no solo a partir de las experiencias propias, sino también a partir de las experiencias de los compañeros que participan en la discusión. Lógicamente, este es uno de los principales objetivos de un sistema basado en el modelo pedagógico conectivista. Interacción y aprendizaje es apoyado en las experiencias de los compañeros. Esta interacción se presenta de calidad entonces cuando los foros de discusión se mantienen con los estudiantes activos y participando con sus comentarios. Y esta calidad de la participación puede ser de tres niveles. El primer nivel básicamente consiste en la lectura del texto y el aprendizaje a partir del entendimiento de otros puntos de vista, pero con poca o no la participación escrita. Este conocimiento suele ser aplicado en asignaciones y evaluaciones donde la calificación numérica es una norma permanente. El segundo nivel tiene que ver con la participación desconectada, es decir, se escriben posts que generalmente no tienen que ver nada el primero con el segundo ni el último con el anterior. Suele ser parecido a reacciones a situaciones varias en redes sociales como Facebook y Twitter, donde las personas reaccionan directamente al post inicial y solo en algunas ocasiones a los comentarios subsiguientes. El tercer nivel de participación se genera cuando todos los elementos se han conjugado correctamente y los estudiantes han recibido material suficiente. Las preguntas son estimulantes de razonamiento de imaginación. En este tercer nivel, los foros son muy parecidos a foros de reparación y soluciones de problemas técnicos con computadores, impresoras, software que no funcionan, entre muchos otros. Las personas que allí participan se convierten en verdaderos actores y exponentes de solución de conflictos. Su imaginación se desarrolla, su capacidad para resolver problemas aumenta y su capacidad de razonamiento se ve beneficiada ya que se verifica el conocimiento aportado por los demás. Antes de subir cada post a la internet, se verifican las respuestas anteriores. De esta manera, se mantiene una verdadera interacción. En cuanto a la internalización de recursos virtuales, es importante mencionar la evolución de la web, porque al comienzo era bastante complicado ya que simplemente se limitaba a brindar contenidos. Más adelante, en la web 2.0, se empezaron a crear los wikis, blogs, mashups y otros tipos de contenidos virtuales que eran fácilmente creados por los usuarios. Además, llegamos a la web 3.0, que es de alguna manera la web de la desconexión, en la que existen muchos elementos electrónicos que se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo con puntos de acceso inalámbrico para la conexión a internet. Esta evolución de la web trajo consigo una facilidad para compartir recursos. Estos recursos empezaron a viajar de un lugar a otro a través de las redes sociales y a través de plataformas como YouTube, Facebook, Yahoo, LinkedIn, que debido a que eran más fácilmente creadas y más fácilmente compartidas, empezaron a llegar a cualquier lugar del mundo. Contenidos que eran creados en Colombia podrían ser vistos en Puerto Rico, incluso en Francia o en Egipto o en cualquier rincón del mundo. Y de la misma manera esos recursos que venían de otros países podrían ser visualizados en nuestro país también. De esa manera empezó a darse este fenómeno de internacionalización que lógicamente pasó a repercutir en la parte económica, ya que al principio era bastante costoso generar materiales, conseguir buenos recursos, conseguir buenos videos. Pues la web 3.0, la web 2.0 y la internacionalización de recursos facilitan hoy en día el trabajo de los docentes, ya que por mucho o menor costo se pueden conseguir materiales de muy buena calidad. No dependemos de los antiguos cassettes ni grandes grabadoras, sino que todo lo podemos guardar en una pequeña memoria, contenido que llega de cualquier lugar del mundo. Para finalizar y trabajando la parte del punto 5, hay que mencionar que cuando se habla de aprendizaje en línea se crea la idea de que el contacto persona a persona desaparece, sin embargo a través de las conexiones en línea se sigue manteniendo la interacción con otros seres humanos, que aunque ésta se presenta detrás de las pantallas, las plataformas usualmente mantienen códigos de respeto y uso apropiado del lenguaje, respeto por la diferencia y tolerancia. Esta interacción de todas maneras permite tener un crecimiento a nivel personal y profesional gracias a los códigos de conducta que se manejan en plataformas. Esta norma de convivencia por los demás, que sean conocidas como netiquette, son de vital importancia para controlar la formación de ciudadanos respetuosos y tolerantes que reproduzcan valores humanos en la sociedad en la que se desenvuelven en forma presencial. El intercambio de conocimientos en un ambiente de respeto, donde el principal medio de comunicación es escrito, permite también crear hábitos de comunicación asertivos, reconocer dificultades y virtudes en los demás, comprender las diferencias culturales, religiosas y políticas y respetarlas aún más cuando se comparte una obra virtual con personas de diferentes países.